Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a su clase de proceso administrativo. Y como saben, estamos en el tema de la dirección. Hemos visto ya dentro del proceso administrativo, hemos platicado sobre planeación, hemos platicado sobre organización y ahorita estamos en el tema de la administración. Entonces, vamos a continuar con este tema. Espero que puedan poner a hacer sus notas, poner mucha atención en lo que se va a compartir. Lo que vamos a ver el día de hoy es continuar con las descripciones de los elementos de la dirección. También vamos a ver elementos de la dirección. Número uno, ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. Entonces, recordemos que cuando uno ya está en la posición de liderazgo y encabeza a una organización, por más pequeña, mediana o grande que sea esta, cae sobre nosotros la responsabilidad de que los planes sean ejecutados, ¿verdad? Y obviamente todo de acuerdo a la estructura organizacional. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis y escuchen bien lo que tengo que decirles. Todos nosotros nacimos con temas ya de competencias innatas, ¿no? Yo les llamaría talentos naturales que ya hemos tenido desarrollados. En México desafortunadamente carecemos de una correcta orientación vocacional a la hora de elegir nuestra carrera. Y no solo eso, sino de conocernos, simplemente de conocernos a nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque traemos, muchos de nosotros traemos un liderazgo nato. Traemos una visión, ¿sale? Vamos a la escuela, a la universidad, aprendemos. Y hay ciertas personas que se destacan sobre otras. Y quieren implementar nuevas ideas, nuevas visiones en base a lo que aprendieron y en base a lo que continuamente siguen estudiando. Estoy viendo ahorita una serie que sí está en Netflix. Ah, si no fue el nombre del hospital, es de New Hampshire, no me acuerdo. Está en Nueva York, es el hotel, perdón, el hospital más antiguo de Nueva York. Y la serie está súper buena, porque a mí me encanta verla. Yo, la verdad, le tengo pavor al tema de los enfermos y de operar y balazos. ¡Wow! Eso sí, yo la verdad es que la veo y estoy súper nervioso. Me da mucha ansiedad eso. Pero me la aguanto, porque la serie en sí no trata de un tema de asuntos médicos como otras series. Sí trata de un tema de cómo un líder lleva a cabo el control, la dirección, la organización, la planeación del hospital. Es buenísimo, buenísima la serie por ese aspecto, porque enfatiza mucho eso. Entonces, el nuevo, la serie comienza que llega un nuevo director al hospital. Y este nuevo director que viene de, obviamente, de hacer sus estudios, con experiencia en otros hospitales, dirigiendo, lo trajeron de dirigir a un hospital pequeñito, lo pusieron a dirigir a un hospital muy grande, en el más grande de Nueva York, público. 100% gratis. Imagínate la cantidad de gente que recibe al día, al mes, al día, a la semana, al mes, al año. Es muchísimo. El director se llama Max, en el personaje. Y tú vas viendo cómo va organizando. Ahora, Max, es lo que yo te digo. Trae una visión, un talento innato de liderazgo. Trae una visión de lo que es la administración. Trae una visión de lo que debe ser un hospital y cómo debe ser su funcionamiento como una empresa, al final de cuentas, que ofrece un servicio de salud. Y entonces llegó y la entrada corrió a toda el área de cardiología. A toda el área de cardiología los corrió porque se dio cuenta que nada más inventaban operaciones para sacar dinero, ¿sale? Y entonces los corre a todos y por ahí otros no están de acuerdo y también se van. Total que el personal se redujo mucho en estos momentos que va a la serie. Tiene una reducción. Nombra a un nuevo, más bien, nombra a un cardiólogo que le recomiendan. Y antes de que se fuera, él va y le dice, ¿sabes qué? Ya, tú me vas a armar todo el departamento de cardiología. Entonces, el doctor este le empieza a armar todo el departamento. Y tú te das cuenta cómo va contratando y va dirigiendo este cardiólogo. Entonces, en ese proceso va al hospital, pero tiene muchas ideas y se empieza a encontrar, fíjate bien, se empieza a encontrar con aspectos, vicios, operaciones, cosas que se hacían y que se venían haciendo desde siempre en los hospitales había corrupción, burocracia, mala atención al paciente, lo que yo te decía, no tenían que operarte y sin embargo te operaban. Porque aunque es, recordemos que aunque es gratis para la gente, el gobierno, específico el estado de Nueva York, pues le pagan los doctores. Y en una operación, pues se paga distinta a un sueldo nada más de consultorio. Entonces, los médicos, sobre todo el área de cardiología, hacía eso. Entonces, Max viene a revolucionar el hospital. Max viene a cambiar procesos. Max viene a cambiar la organización. Y la serie, obviamente, todas estas series como tú, yo sabemos, sí puede llegar a darse en la vida real. No te voy a decir que no. Pero la verdad, de un 100% de ejemplos como el New Hampshire, se llama así, es del 100% de la vida real, pues yo te diría que el 2%, el 1% realmente le permite que haya un cambio. Porque, obviamente, este director, al ser director de un hospital público, le da toda su rendición de cuentas, es al presidente municipal, en este caso de Nueva York, al alcalde que ellos le llaman, al que dirige la ciudad de Nueva York. Y al gobernador, obviamente, justamente en Hansburg, que es una ciudad de Nueva York, le da rendición de cuentas al presidente municipal, y obviamente al gobernador o al alcalde del estado de Nueva York. Entonces, le mandan a un cuate y le dicen, ¿sabes qué estás haciendo, mi querido Max? Estás cambiando la estructura organizacional. Eso es lo que quería llegar. En esta serie, obviamente, Max se está enfrentando a todo eso y está logrando hacer cambios y se los están aprobando. De hecho, esta prueba le dio tres semanas para ver si es cierto que resulta. La realidad que yo quería decirles es que inmediatamente cuando tú te sales de los planes que tiene una organización, a ti te van a correr. ¿Vale? Por eso yo quiero, por eso te puse todo este antecedente para que me puedas entender. Tienes que tener mucho cuidado. Porque si tú eres una persona que te sales del promedio, como Max, y quieres hacer cambios, pero no están de acuerdo a los planes de la estructura organizacional, vas a perder tu trabajo. Entonces, tú tienes que hacer, en primer lugar, lograr que estos planes se ejecuten, que todo lo que la estructura ya viene por sí misma y te han pedido que cumplas y respetes la estructura organizacional y los planes, tienes que hacerlo. Y tienes que lograr que se cumpla. ¿Vale? Si tú quieres cambiar algo, tienes que hacerlo poco a poco, de espacio a espacio. Pero vamos a tener que entender una cosa. A veces, no van a estar nada de acuerdo en que hagas ni siquiera un cambio. ¿Sale? Entonces, tú como director, y te lo pongo ya en cuestiones de la vida real, porque para mí es muy fácil leer la diapositiva y pasarla, ¿no? Sin profundizar, sin dar ejemplos de lo que te puedes enfrentar en la vida real. Yo me he enfrentado a eso. Y realmente a la gente, a los dueños de empresas, no les gusta que les cambie la estructura. No les gusta que les muevas ya sus tejes y manejes que tienen. ¿Vale? Entonces, pues como director, tienes que alinearte. Si quieres conservar tu trabajo, si quieres estar más tranquilo, alinearte a lo que es el plan organizacional. Si de tal no lo estás de acuerdo y ves que no hay voluntad de cambio, mejor renuncia, ¿no? Porque no seas un mal jefe, un mal jefe que hace todo mal. Entonces, como director, te tienes que adecuar los planes que ya tiene la estructura organizacional. No lo olvides de eso. Si puedes hacer cambios, hazlo paulativamente. Si te dan oportunidad de hacerlos muy drásticamente, te tomas hazlo con cuidado, ¿sale? Pero lo importante es que como director, nos servimos a alguien y hay que adaptarnos y respetar lo que nos pide. Eso es sumamente importante. Si no estás dispuesto a eso, entonces mejor renuncia y buscate otro lugar de trabajar. Obviamente tienes que motivar al equipo. Ese es un tema, ¿verdad? Suena muy fácil. Sí, sí, sí. Hay que, la gente tiene que estar motivada. Yo escucho que dicen, la gente tiene que llegar con ganas todos los lunes. Y bueno, el asunto de motivar a la gente es un asunto digno, digno de subrayar. Por eso yo siempre les recomiendo, si tomen cursos, el desarrollo humano, el bienesgrasgo, porque motivar a la gente es un gran reto. La gente llega con problemas, llega negociándose, llega enterándose que le fueron en piel, llegan enterándose que tienen cáncer, llegan enterándose que su hijo se droga, llegan enterándose que su hija se quedó embarazada, no les alcanza el dinero que les pagan, trabajan más horas por el mismo sueldo. Esa es la realidad, ¿no? Les acaban de anunciar, o nos anunciaron hace un año, que había una pandemia mundial y que iba a haber recorte de personal. Entonces, como verás, ser director y mantener a tu equipo motivado no es nada más de tener la intención, es que tengas la voluntad, pero que tengas la acción para hacerlo, ¿está bien? Porque si no, el equipo no te va a responder. Ahora, la motivación es un arte, tienes que aprender a conocer a tu personal. ¿Cómo nos motiva? ¿Tus concursos? ¿O premios? Siempre he dicho, ¿no? El día de cumpleaños, dale el día, que se sienta contento de cumplir años, y que esté en tus manos como jefe, hace lo que esté en su casa. A lo mejor no va a estar con su esposa aunque esté trabajando, a sus hijos en la escuela. Déjalo que se quede a dormir ese día. Eso es, creo que es motivación. Busca que crezcan, desarrollalos, para que puedan ocupar nuevos puestos en la organización, nuevos sueldos, no sé. Tienes que motivarlos, ¿sale? Y entender a tu personal. Ser director, no nada más es llegar a mandar y mover de ser directores, ser empático con tu personal, porque entonces te empezarán a seguir y lograrás hacer los planes cuando te ganes el respeto, la admiración y el cariño de tu gente. Es lo que te decía, que es lo que viene abajo, guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. ¿Quieres que te sigan? Motívalos, ¿sale? Y después de eso, orgánizalos. Creo que estamos viendo ahorita. Planea, organiza, dirige, controla, supervisa, ¿sale? Es lo que tienes que hacer, es lo mínimo y entonces la persona que va a trabajar para ti te va a seguir y se va a sentir cobijada porque no es un tema de que lo estés supervisando para ver si lo hace bien o mal. Es un tema que lo estás supervisando, dirigiendo y planeaste con él, lo organizaste porque tú estás ahí para que las cosas funcionen. Él funcione y toda la organización funcione. Eso es muy distinto a decir, te estoy viendo y si no cumples, te vas, que es lo que generalmente nos enfrentamos. Muy distinto estar cerca de tu personal para que él crezca, aprenda y se desarrolle y dé mejores resultados. Eso requiere mucha inversión, no solo de tiempo, no solo académicamente, sino emocional y a veces no estamos dispuestos a hacerlos. Pero yo que sí lo he hecho, te puedo decir, te puedo enseñar miles de mensajes de gente que he dirigido, cientos, no miles, porque como si fuera mucho, pero cientos de mensajes de personas que he dirigido que hoy en día me escriben, me regalan un halago, me recuerdan alguna cosa que hice por ellos. Es bien importante eso, ¿sale? Obviamente la clave de toda organización es la comunicación, ¿sale? Si no sabemos comunicar, nada va a funcionar, ¿sale? Tenemos que tener varios canales de comunicación. Me acuerdo que conocí una persona que yo le mandabas un mensaje por correo y tú das por entendido que la gente lo lee, ¿verdad? Pero él siempre comentaba y a lo mejor podría estar mal su postura, pero el problema es que te vas a enfrentar gente como él y tienes que reducir eso. Él decía, a ver, el hecho de que me hayas mandado un mensaje, un mail, es no que dice que yo lo haya leído. Entonces al día siguiente llegaba y no traía nada preparado de lo que yo le había pedido, ¿sale? Entonces ya él decía, es que el hecho de que yo lo mande, es que yo lo leí, puede que lo haya leído o no lo haya leído. Entonces es un tema que te vas a encontrar gente así, ¿eh? Entonces tienes que ver todos los canales de distribución que puedas tú dirigir y tener a tu alcance para lograr la ejecución y los resultados solicitados, ¿sale? Mail, WhatsApp, llamada, no sé, ¿no? Una carpeta, todo tienes que lograr una correcta comunicación con ellos y no solo en temas de procesos operativos de trabajo, no solo en temas procesos de planeación, de organización, ya te lo he dicho, sino una correcta comunicación también personal porque de ahí viene todo. Mira, yo, aparte de todo, tengo una empresa y soy consultor en áreas de desarrollo humano y trabajo como una persona que trabaja para MITAM, que pues es una de las mejores universidades del país, de las más caras, de las más prestigiadas. y él tiene cargo nada más, nada menos que el diplomado en habilidades gerenciales y desarrollo humano. Entonces, y trabaja conmigo y hemos dado ya varias consultorías y yo le he aprendido al maestro Miguel que, este, el problema que una empresa no llega a los resultados no es tanto los procesos. La gente, tú le preguntas, oye, ¿cómo se tiene que hacer esto? y te lo sabe responder. Te sabe decir cuál es su trabajo. El asunto es que no tiene ganas de hacerlo o está emproblemado con alguien, que es lo que yo te decía. Entonces, tú tienes que tener mucha comunicación, saber leer a tu personal para poder ser efectivo y entender cuando, pues, te estás enfrentando a una situación que no es tanto operativa de procesos, de planeación, sino una cuestión emocional, personal que no le está permitiendo avanzar a tu personal. Obviamente, lo que yo te decía, supervisar. Tenemos que supervisar a cada uno de ellos, pero esa supervisión no se trata de que se sientan acorralados, que se sientan observados, se trata que se sientan confianza, protegidos, instruidos, dirigidos, corregidos, pero todo en un plan de crecimiento, ¿sale? Y entonces, podemos esperar el último punto, que es alcanzar las metas de la organización, ¿sale? Entonces, es bien importante lograr, para eso te pagan. Cuando eres director, me acuerdo cuando yo estaba dirigiendo una empresa que era, estaba como el CEO de la empresa, me comentaba, me comentó mi jefe, el dueño de la empresa. me comentó y me dijo algo, mira Sergio, tú, como el jefe, tienes, todo está bajo tu responsabilidad, nunca se me ha olvidado esas palabras, todo está bajo tu responsabilidad, tienes todo, todas las actividades tú las tienes que hacer, tienes que ver qué se hagan, pero, tienes que delegar de tal manera que así como tienes toda la responsabilidad y todo el trabajo, a la vez, no tengas nada que hacer. Fíjate, para que puedan entender, chicos, ¿vale? un director tiene a su cargo todo lo que pasa en la empresa, podríamos decir que eres responsabilidad de él hacer todo, pero, en realidad, delega, organizas, planeas, de tal forma que tú no tengas nada que hacer más que supervisar para que se logren las metas de la organización, ¿vale? Porque, vuelvo a repetir, si un director está muy metido en la operación, no puede planear y no puede estar viendo el contexto de lo que está pasando en su departamento, en toda la empresa y no sabe qué hacer. Si tú observas la serie que te mencionabas al ratito, muy buena, te la vuelvo a repetir ahí en Netflix de este hospital, en realidad, tú ves al director, por eso me fascina esa parte, tú ves al director que se está pasando todo el tiempo por todo el hospital. Él no está en su especialidad, en su departamento, atendiendo cosas. Él más bien va observando, va dando consejos y va, este, ordenando y supervisando y la gente se siente cobijada, se siente dirigida. Por eso te digo, ve esta serie que te menciono porque no, para mí no ha habido un mayor ejemplo del liderazgo de lo que hace un director en esta serie. Entonces, la recomiendo muy amplia. ¿Vale? Continuamos. Vamos a ver ahora, este, el siguiente temita es la dirección en principios. Vamos a ver, ya vimos los elementos, ahora vamos a ver los principios de la dirección, ¿no? Y del recuadro izquierdo, el asunto dice de la armonía del objetivo o coordinación de interés, de intereses. Ese es el primer principio. De la armonía del objetivo o coordinación de intereses. La dirección será eficiente en tantos encaminas y al logro de objetivos generales de la empresa. Asimismo, establece que los objetivos de todos los departamentos y secciones deberán relacionarse armoniosamente para lograr el objetivo general. Es lo que yo le llamo o lo que llaman ahora la famosa administración simple, ¿sale? Que le he copiado mucho a Steve Jobs en Apple, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Una empresa, jóvenes, tiene objetivos generales, ¿no? Y cada uno de los departamentos tiene sus propios objetivos, obviamente, porque cada uno hace cosas distintas. El de mercadotecnia, el de finanzas, contabilidad, este, ventas, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es que cada uno de los objetivos o todo lo que está encaminado a hacer es al objetivo general, ¿vale? yo lo estoy viviendo ahorita personalmente en una empresa con lo que colaboramos, nos sentamos este fin de semana y dijimos, tenemos varios productos que lanzar, pero no va a funcionar si estamos divididos logrando los objetivos de cada uno. Si nos centramos en un objetivo para lograr ese objetivo y ser exitosos en ese objetivo. Entonces, cada departamento, por supuesto, tiene sus metas, sus estrategias y tiene que lograrlas, ¿vale? Porque tiene, gracias a lo que ellos hacen, funciona todo, ¿no? Pero no debemos olvidar que cada objetivo particular del departamento, de la sección de la empresa, tiene que ir con el objetivo general. Porque si no están ligados, entonces va a haber un tema ahí, ¿vale? Porque cada quien va a caminar por su lado. Y personalidad de mano, precioso en el principio, se refiere a que la autoridad y su ejercicio de mando surgen como una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados. Siempre, siempre debe haber un miedo. Cuando tú ves que las aves vuelan, las parvadas, siempre, si te has dado cuenta y has sido observador, siempre va a un pájaro hasta el frente que está dirigiendo toda la parvada. Y si él da vuelta, nada más observa, todos los dan vuelta. Todos van siguiendo, ¿está bien? Y de ahí, va la punta y la informan hacia atrás. Quiere decir que hay un liderazgo y luego vienen otros pequeños liderazgos hasta que va todo. Entonces, ese es un principio de mando. Nosotros tenemos que tener alguien que tenga autoridad para dirigirnos, que tenga autoridad para planear, organizarnos, ¿sale? Porque esa es la función del director, del área directiva, ¿sale? ¿Con qué fin? De obtener resultados. Porque si no hay alguien que dirija, si no hay alguien que controle, pues imagínate, cada quien llegaría cada día con sus objetivos a la hora que se quiere ir y, bueno, no se lograrían las cosas como se está buscando, ¿vale? Vamos a dejarle aquí la parte de la materia de proceso administrativo. Vimos los elementos de la dirección y comenzamos a hablar de los principios de la dirección. Vimos el principio de la armonía del objetivo y de los intereses de cada departamento y aprendimos también que debe haber un mal porque exige una dirección el departamento. El próximo lunes continuaremos con los principios y así en adelante en la parte directiva, ¿vale? Que tengan muy buena, muy, muy buena tarde a los chicos de procesos y ahorita voy a continuar con el tema de sociología de la organización para buscar su presentación para iniciar y en sociología acuérdense que hemos venido viendo todo el tema de las teorías de la organización que son de suma importancia porque estas teorías nos van a ayudar a organizar nuestras organizaciones y su dinámica en el interior. La primera que fuimos fue la de Taylor que fue la teoría administrativa científica y luego vimos la teoría funcional el lunes pasado de Fayol y ahorita vamos a ver la teoría de la burocracia de Max Weber ¿sale? Entonces dice así para los chicos de sociología ¿sí? La teoría de la burocracia esta teoría tuvo su origen en la necesidad de la organización de las empresas cuyo tamaño y complejidad aumentan progresivamente. Se requería un modelo de organización racional que abarca las variables involucradas y también el comportamiento de los participantes aplicable no solo a fábricas sino a todas las áreas y en forma de actividades de las empresas. Entonces lo que dice Weber y esta teoría nace en su corazón nace en su proyecto para las empresas es porque se dan cuenta de un tema que ya venimos hablando desde Taylor desde Fayol y que vemos el proceso administrativo es que toda organización toda empresa sea pequeña mediana o grande necesita una organización ¿vale? Necesita estar bien estructurada para poder lograr los objetivos que ésta se aplique. Ahora lo que dice Weber y el modelo que él quería de organización racional como lo vemos ahí quiere que llegue a todo ¿no? No solo a las fábricas sino a todo tipo de industria y actividades de las empresas. Entonces esta teoría de Max Weber está pensada y está dirigida para cualquier tipo de organización sea educativa del sector turístico del sector industrial de cualquier sector que se te venga a la mente. El concepto de burocracia primero hay que establecer qué decía Max Weber sobre el concepto de democracia. Max Weber déjame decirte un poquito de él es el principal exponente de esta teoría que definió a la burocracia como una forma de organización que realza la precisión la velocidad la claridad la regularidad la exactitud y la eficiencia conseguida a través de la división fijada de las tareas de la supervisión jerárquica y de detalladas reglas y regulaciones. Si te das cuenta y eres analítico todo lo que decía Taylor lo que decía Fayol lo que dice Weber Weber es lo mismo es lo mismo nada más que cada quien le puso teoría a su teoría el nombre que quiso pero ¿qué es lo primero que nos dice ello? que toda la efectividad la velocidad la regularidad la exactitud de los objetivos la eficiencia es conseguida algo que ya habíamos visto de la división prefijada de tareas eso ya lo vimos en las otras dos teorías es decir pone a la persona en el lugar que le corresponde estar en base a lo que estudió a sus competencias es algo que si te das cuenta si ya llevamos tres autores especialistas y te lo vienen diciendo que no pongas al mercadólogo en finanzas etcétera pues entonces hazle caso hay que hacerle caso porque luego tenemos a personal que no tiene la menor idea de lo que está haciendo y lo pones ahí ahora hoy en día hay empresas como Nestlé en Querétaro que sé que manejan un término que se llama multidisciplinario y pues te ha estudiado comercio internacional y haber entrado a esa empresa para el área de importaciones y exportaciones y en el paso de dos o tres años estás trabajando en mercadotecnia porque ellos quieren capacitar a todo su personal en todas sus áreas bueno al final del día creo que estas empresas pues tienen muy claro que no vas a aprender en dos días lo que un mercadólogo ha aprendido en la carrera y en toda su vida entonces pues ya será otro tema que tú tendrás que desarrollar esas habilidades si entras a una empresa con este perfil ¿verdad? pero en lo que es correcto en lo que es lógico en lo que es el sentido común es que tú tienes que tener a cada uno de tus empleados en donde puedan realizar mejor su tarea en base a sus habilidades esto es muy obvio hasta en el fútbol me acuerdo muchas veces que escucho que muchos directores técnicos bueno periodistas deportivos y ex futbolistas critican a directores técnicos porque dicen es que porque movió a tal jugador de la defensa central lo movió de lateral cuando no es supuesto no rinde lo mismo y se ve a la hora que la selección juega o el equipo juega que pues se cae el equipo porque él no está rindiendo lo que es porque él no es un lateral es un medio es un defensa central ¿no? acuérdate que hay pocos Rafa Márquez ¿no? Rafael Márquez ha sido de las últimas grandes joyas del fútbol mexicano y a Rafa Márquez era una excelente defensa central lo podías poner de medio de contención y jugaba muy bien pero tampoco lo podías mandar de delantero porque pues no iba a ser ¿no? hay raros jugadores que pueden manejar varias áreas pero eso ya es gente con un potencial distinto ¿no? me acuerdo que también otro ejemplo es que Phil Jackson el máximo ganador de campeonatos en la NBA que tuvo la oportunidad de elegir a dos de las más grandes estrellas Michael Jordan y Kobe Bryant decía que Michael Jordan y Kobe Bryant acuérdate que hay cinco posiciones en el básquetbol ellos manejaban tres posiciones ¿no? podían ser movedores aleros o guardias tanto Jordan como Kobe era mucho ya imagínate que puedas tú jugar tres posiciones en el mejor básquetbol del mundo es un temota ¿no? y Lebron James domina cuatro que es el actual estrella ahorita ¿no? se imagina está un paso arriba porque no solo puede ser un buen alero un buen guardia y un buen movedor de bola sino también un poste bajo muy bueno ¿no? pero estos este tipo de personas que te puedas encontrar también en la empresa son muy pocos ¿no? tienes que buscar que la tarea sea específica para eso ¿vale? tiene que tener lo que ya veníamos hablando supervisión ¿vale? es lo que hemos dicho todo en la empresa tiene que estar supervisada por un jefe no puede no haber un jefe que es lo que vemos en la materia de procesos y tiene que estar un manual de reglas procedimientos para que funcionen todas las cosas ¿vale? entonces dice abriendo boca luego viene el tema que dice el término burocracia lo derivó del alemán buro ¿no? que significa oficina y kratos que significa poder ¿no? entonces en ese sentido para Weber es una organización que espera y funciona con fundamentos racionales ¿vale? entonces lo que está haciendo Weber aquí tomando desglosando el término ¿vale? buro significa oficina y kratos como vimos es poder ¿vale? esto ¿qué quiere decir? que las organizaciones operan y funcionan con fundamentos racionales o sea con la razón con la lógica ¿vale? porque estamos trabajando de trabajar en oficina y significa trabajar el hecho de estar en una empresa te genera un poder si eres director o algo ¿no? entonces tú tienes el poder de que pasan muchas cosas de que produzcas de que realices un producto que este producto se venda hacer que las cosas pasen ¿no? por eso es que es importante la administración racional de nuestras organizaciones ¿vale? vamos a ver ahorita el concepto las características las características de la burocracia según Weber ¿verdad? entonces en el plano teórico la burocracia permite que las normas dictadas por las autoridades se ejecuten de manera precisa y acuerda al procedimiento ya estipulado ¿vale? estas cuatro son las características de esta manera se reduce el error humano y el proceso de las acciones resulta transparente según Weber la burocracia tiene las siguientes características a manera de introducción déjame decir lo que está queriendo decir aquí el autor toda organización debe debe trabajar bajo normas ¿vale? por eso es que todas las empresas deben tener una planeación estratégica en la cual se establezca una misión una discusión los valores las políticas de las empresas que cada puesto tenga una una operación que cada puesto tenga un perfil que cada puesto esté bajo una supervisión y así en cada departamento porque esto nos va a ayudar a reducir el número el error humano por eso leíamos hace rato que Kratia es poder ¿no? porque dentro de una empresa tienes el poder que no pasen muchas cosas según la persona que tienes y las personas que están ahí tienen el poder de ejecutar varias cosas ¿no? y todo en una oficina entonces mientras mejor esté estructurado que es lo que venimos platicando una una empresa desde los ojos de Weber en este caso pues más va a reducir el error humano ¿sale? y entonces pues las secciones serán nuestras paredes vamos a ver hoy nada más una división del trabajo vamos a ver una característica de nada más por el día de hoy de Weber que es algo que ya hemos visto te lo vuelvo a repetir si tú recuerdas lo que vimos con Taylor si tú recuerdas lo que vimos con Fayol y si tú recuerdas lo que vimos lo que estamos viendo ahorita con Max Weber lo primero que dicen dimisión de trabajo las actividades son desmembradas en tareas simples cada puesto tiene definidas las responsabilidades y de largas autoridad tiene que estar la empresa tiene que estar estructurada tiene que estar dividida por trabajos ¿quién es bueno para esto? ¿quién se va a dedicar a las ventas? ¿quién se va a dedicar a la publicidad? ¿quién se va a dedicar a lo financiero? ¿quién se va a dedicar a la contabilidad? todo eso tiene que estar contemplado ¿vale? entonces mientras no exista una correcta división de trabajo no va a poder haber un progreso y una claridad de avance ¿no? y cada cada departamento por el cual está dividido tiene que tener sus propias responsabilidades y sus propios jefes ¿no? sus propios gerentes supervisores gerentes directores ¿verdad? hasta que le demos la revisión de cuentas al director general y en su caso ya a los reentros de la empresa entonces la primera característica de la teoría de Weber es una correcta división de trabajo que si volvemos les vuelvo a repetir a revisar las dos teorías que ya vimos la vez pasada es lo mismo tanto Taylor Weber y Fayol coinciden en este punto tiene que haber una correcta división de trabajo para que la empresa ya lo he dicho y lo he explicado muchas veces funcione mejor funcione bien en base a las capacidades de cada persona ¿vale? y bueno vamos a hablar de jerarquía de racionalidad el siguiente lunes yo les agradezco mucho a los chicos de proceso administrativo de sociología de las organizaciones que estén escuchando el video tomen apuntes para que el próximo lunes ya pueda retomar yo desde donde me quedé y no tengamos que regresar a tomar otros apuntes y volver a realizar esto porque pues dentro de la planeación que tengo pues me impide avanzar como yo quisiera a mi paso ¿vale? les mando un afectuoso saludo y nos estamos viendo el lunes los que repitan el viernes en estadística y en macro pues nos vamos ahí en viernes ¿vale? tengan una excelente tarde listo